Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de una nueva figura de vinilo precisamente de Funko Pop, en esta ocasión de Transformers y se trata ni más ni menos que de Unicron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver precisamente esta versión Funko Pop de Unicron precisamente de Transformers G1, o sea de la película 1986 y bueno, y acá podemos verlo acá se está recreando una escena donde se está enfrentando aquí junto con Spike with Wiki con su exotraje y acá podemos ver a Willy y estos dos son clase Core, estos son clase Core precisamente, o sea Core Class y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en la parte frontal del empaque de la caja de este Unicron en versión Funko Pop y bueno, y acá podemos verlo, acá podemos ver su cara en primer plano bueno, y acá podemos verlo con su fondo de cartón, encima de su fondo de cartón como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho, bueno, acá podemos verlo de frente bueno, acá podemos verlo también en primer plano bueno, acá podemos verlo desde la vista posterior acá también podemos verlo de frente bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura y podemos ver que se incluyen a otros personajes como por ejemplo Optimus Prime, Bumblebee, Soundwave, Jazz y Megatron como ustedes pueden apreciar, también en versión Funko Pop y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao ya para debajo de la caja